Nos lleva hacia el Cuerpo de Bomberos, estamos dialogando con su titular, Hugo Fernández. Fernández, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Fabián? Bueno, lo molestamos por un par de cositas, concretamente. Primero, lo más preocupante a nivel regional y nacional, ¿cómo se encuentra hoy la situación de la lucha contra el incendio en la zona de Los Repollos? Bueno, en base a lo que se trabajó ayer y demás, la cola del incendio quedó, está asegurada, solamente hoy se están haciendo, de acuerdo a lo expuesto por el jefe del servicio de incendios, el señor Domingo Sález, están trabajando, recorriendo, diríamos, las líneas, asegurando las líneas con buenas mochilas y eso en la cola del incendio. Diríamos sobre el flanco este, perdón, el norte, sobre el cordón Cerruchos, están trabajando en varios focos activos, personal brigadistas del SPLIF, de Parques Nacionales, Plan Nacional de Manejo de Fuego, del Servicio Forestal de Chubut, con el apoyo de tanques cisternas y personal de bomberos de Loyo y personal de bomberos de Bolsón. Se encuentran tratando, abocados, a la tarea de poder terminar o controlar esos focos, ¿no es cierto? ¿Está circunscripto el incendio? No, hay focos que están fuera de control todavía. Hay por sectores, están controlados y otros que están fuera de control. En la tarde de ayer tuvieron que actuar en colaboración del SPLIF para poder salvar un par de viviendas que corrían serio riesgo. Sí, no, no, no era tan serio riesgo, sino que estaban en una línea de un frente de avance, estaba rodeada por parte, por sectores quemados, pero quedaban unas manchas forestales bastante importantes que podían poner en peligro la vivienda. Así que se hizo un trabajo en conjunto y se logró dejar saneado el lugar para que durante la noche no hubiera peligro esas viviendas. Después se subió en la cabeza del incendio sobre la cuesta del Ternero, estuvieron trabajando obligadistas de Parques Nacionales y del SPLIF. Era una zona muy difícil, hay que destacar que el trabajo que está haciendo el personal de combatientes forestales en la parte alta, en lugares de difícil acceso, lugares muy, muy feos para trabajar, que demandan un esfuerzo físico muy grande para poder ir controlando su fuego, que no se puede llegar de otra manera que a pie, diríamos, y con herramientas manuales. ¿Cómo está la salud de los más de 140 combatientes que están trabajando en esta situación? No, hasta ahora no se han reportado problemas de salud, hay el apoyo permanente de una ambulancia y personal del hospital local con una ambulancia de gendarmería o a veces se turna con la nuestra para brindar asistencia en el lugar en caso de algún accidente o alguna emergencia que hasta ahora gracias a Dios no sea producido. El personal, hay que destacar también la colaboración del personal de bomberos de Eloy y personal de bomberos de Lago Puelo, que están permanentemente colaborando y aportando a sus medios, y bueno, y agradecer al personal de nuestro cuartel que ya llevan casi cuatro días en forma permanente, casi sin rotación, ¿no? Trabajando para apoyar a la gente del ESPRIS para poder tratar de terminar con este problema. ¿Sigue cortada la ruta a Mail-Maitén por Cuesta del Ternero? Está cortada, restringida, más que cortada por razones no del incendio en sí, sino por razones de seguridad, dado que en ese lugar están transitando maquinaria, camiones, camionetas, personal operativo y a fin de evitar excedentes y hay un control por parte de la gendarmería. También hay que destacar el aporte, el apoyo que está dando el municipio, la Dirección Provincial de Defensa Civil, el DPA que ha facilitado una camioneta para poder movernos, una camioneta liviana. En fin, yo creo que todos están consustanciados y solidarizados con la situación, tanto los organismos oficiales como particulares, como las personas que se han venido a ofrecer o que han aportado agua y demás.